muy buenas chavales bienvenidos de nuevo a mi canal vamos a seguir con la serie nack 2 y nos quedamos aquí con el nack de hierro y vamos a ir adelante a ver qué ocurre por estas minas vale aquí va también con peso no puedo quitarlo si destruirlo no se me ocurre ah vale ya lo entiendo lo destrozamos y nos vamos haciendo más grande la cámara de esta zona también sigue sin ser muy buena o bastante cómoda pero bueno no nos vamos a quedar el nack tenía este nack creo que tenía ahí está si dejamos pulsar ataque el cuadrado combinado el ataque combinado del cuadrado pues en este caso es un como si lanzara como si lanzara unas carreras lejos para que está bastante curioso nos hacemos pequeños o qué grande eso si dejas caer piezas metálicas usando el reuno formarán una estatua para recuperar las piezas o qué bueno tío interesante joder eso super bien voy a hacer pequeño porque no se veo si aquí hay algo venga eeeeh que me mata vaya hombre bueno a ver si soy capaz vaya por dios muchas veces muchas veces no reacciona bien no tiene una buena voy a verificar que tenga cualquier eso muchas veces no tiene no tiene una buena relación de los controles y no no responde los controles bien son demasiado lentos vaya hombre segunda vez que morimos a la tercera ir a la mentira vamos a ver si intentando lo más con más calma lo conseguimos vale al fin y al cabo me seguía golpeando me seguía tocando lo que no entiendo la verdad pero bueno subimos el peso vale subimos el peso entramos muchas veces lo que ocurre también es que el exceso de confianza bueno al tenerlo en nivel en un nivel normal de dificultad y no tenerlo en un nivel difícil pues nos confiamos y creemos que lo podemos hacer demasiado demasiado fácil o demasiado rápido y la verdad que pecamos de confianza pero bueno no hay que a ver arriba no hay que dejarse estar tampoco y hay que estar ahí prevenido vale eso sube vale no, 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 no quiero irme quiero mirar a ver si hay que ver cosas porque lo mismo por aquí vale ahí sí está nos falta muy poquito para subir el siguiente nivel no ahora lo entiendo ahora lo entiendo vale esto dejamos la figura aquí arriba para que así cuando subamos tenga la figura y se venga con nosotros ahí está venga madre vale, nuevas habilidades tenemos una nueva habilidad vaya hombre ahora mismo no tengo metal voy a intentarlo buscar por aquí voy a intentarlo buscar por aquí vale necesito hacerme gas pesado a ver si conseguimos algo por aquí delante no voy a hacer lo bastante fuerte lo bastante pesado en este caso vamos a ver no, me da a mi que no voy a poder hacerme lo suficientemente pesado como para... no, no puedo cubrirlo qué fastidio bueno lo buscaré a ver si más adelante puedo intentar volver o ver cómo lo puedo hacer porque la verdad que eso me gustaría abrirlo a ver qué tiene ahí porque aquí efectivamente no hay nada así que nada es un fastidio jodido vale bueno, ya lo tenemos ahí pendiente vale, bueno, muy fácil dejamos eso ahí, el peso y fácil a ver, venid a mi ay, no puedo pasarlo, ¿por qué? voy a probar por frente, si puedo vale, ahí parece que también hay un no puedo es que no me importa vale, ahí no el peso al principio me voy a hacer de nuevo de metal voy a poner no me deja, tío, ¿por qué? bueno, se supone que ahí quizás vale, me vale en este caso igual pero no entiendo por qué no puedo subir a esa plataforma a ver vale, con eso voy a terminar una bomba solar vale, pues parece que terminamos el primer artefacto ahora quizás no lo den también un logro bomba de piedra solar has completado un artilugio con este artilugio al destruir una piedra solar se creará una onda de choque que aturdirá brevemente a cualquier enemigo que alcance perfecto ¿te gustaría equiparlo, hombre? por supuesto ya, vámonos, crack no sé voy a ver si subiendo por ahí no sé a ver, la verdad si yo lo que quiero ahora mismo es coger la caja de allá arriba a la derecha no quiero no quiero poner esto aquí vale en este caso también me vale igual pero bueno no era no era lo que tenía pensado no era lo que tenía pensado pero bueno parece que bueno me lo da más masticadito así que ¡oh, Dios mío! ¡me cae! vale vale aquí otra vez caja voy a seguir equipando con hierro por si lo necesitara y voy a ver si aquí hubiera algo con el lag pequeño no aquí sí hay que mirar siempre para atrás en este juego vale vamos a equiparnos ya la habilidad vamos a ver si terminamos de completar super esquivar o más potencia de ataque hombre pues vamos a dar un poquito de más potencia de ataque porque la verdad que últimamente esta es la cosa regular de ataque vale ya tenemos ya tenemos habilitado el golpe final que vale 4 de más ¡puf! vale vale esto es fácil nos venimos abajo de nuevo como me están dando para el pelo otra vez esquivo he esquivado he esquivado el ataque el ataque cuando se me ha parado la cámara lenta ha esquivado bueno he esquivado otra cosa es que él no ha esquivado pero es que una vez que pierdo vale una vez que pierdo no me merece la pena tengo que volver atrás otra vez esquivado otra vez esquivo y no me esquiva es increíble es increíble como como no esquiva hombre menos mal una vez más ocurre lo mismo a la hora de esquivar parece que le cuesta le cuesta compaginar movimientos de ataque con con las esquivas pero bueno tampoco tampoco me parece a mí muy muy difícil pero bueno es que es verdad que cuando cuando golpea le cuesta esquivar por lo menos el ataque ya parece que le cuesta hacer la esquiva cuando cuando hace el ataque pesado no vale lo de antes dejo la estatua dejamos la estatua aquí hace una estatua ahí está yo subo me doy aquí aunque no no me fío yo de no 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 tío hay que balancearse hay que balancearse la primera vez siempre hay que balancearse la primera vez y luego que no coge lo suficiente impulso ahora sí y ya luego si va de corrido vale parece que nos tenemos que hacer otra vez pequeños y perdemos otra vez todos en metal no sé no sé por qué vamos a ver si no podemos ir a otro lugar no sé qué hace la verdad hay que dejar eso abierto yo me tengo que hacer una forma vale tenemos que hacer una figura subimos para arriba primero efectivamente nos hacemos de hierro ponemos allí la forma ahí la dejamos hecha nos hacemos grande y nos teletransportamos ahora sí que parece que antes pues no nos dejaba teletransportarnos porque tenía ahí como el muro delante y era como si destruyera el movimiento de partículas pero bueno vamos a seguir hacia adelante vale aquí hace mucho frío deberías haber escuchado a charlotte está un poco más lejos lucas estarás bien vamos chicos vale capítulo 3-3 la mina helada venga lío vamos a intentar ir sobre seguro para no morir porque ya os digo que muchas veces la cámara la cámara no es muy buena acompañante vale vale y que pasa porque vale 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 no pasa nada simplemente no sé no no me tengo que hacer vale ah vale es que no se veía ahí me tengo que hacer pequeño que ya no sé porque me la echo automáticamente pero pero bueno si es así no me sigue me sigue me sigue obligando a estar pequeño ahora hay que estudiarse el orden vale seguimos para arriba uff vaya vaya venga vamos a inspeccionar un poquito la puerta parece bastante pesada vas a tener que ser mucho más grande para abrirla vamos a ver vamos a inspeccionar un poquito todo esto ya que con la cámara no podemos esto lo hacemos esto también no vale 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 sube pero yo no quiero que suba quizás primero necesito si voy a necesitar subir para bajar eso vale hay que esperar hay que esperar hasta arriba todo me da mucho miedo repito soy muy pesado con el tema de la cámara pero es que es que no acompaña nada tío qué coraje qué coraje vale venga puerta habilitada camino libre y avanza vale pues ahora ahora nack de hielo así es este sí lo recuerdo también nack de hielo este nack cuando ha absorbido hielo en su cuerpo mientras no pierda el hielo se da inmuno a los ataques del enemigo el aliento de hielo es un movimiento especial que puede congelar enemigos y mecanismos vale dejándolo pulsar cuadrado vale perfecto voy a inspeccionar voy a inspeccionarlo todo no sé para qué sirve eso la verdad pero tiene que hacer algo cuando bueno no sé hemos encendido un par de vale hombre hemos encendido un par de luces antes supuestamente congelándolas pero lo ven no es aire madre mía vaya hasta acá las pega vale vale no hace daño aquí me hace daño quería simplemente comprobarlo y si la congela la puedo apagar vale por ahora parece que estamos interesablando bastante con el mundo pero no take me treasure dame mi cofre loco vale dame mi cofre que te he visto vale no quiero esto para la colección y ninguna de estas dos lo tengo pues voy a coger esto a ver si terminamos el teletransportador esto es una una nueva parte del artilugio para teletransportador perfecto vámonos nak vale ¿por qué no va? no entra ahora no quiere saltar nak vale se cae hacia adelante madre mía como pega tío es increíble es una locura como pega este nak aparte de ser guapísimo pega que es una brutalidad a ver si ahora nos enseño que tamaño tenemos 4 metros y pico vale todavía podemos conseguir más porque llegamos si recordáis llegamos a conseguir 6 metros y pico de altura así que bueno tampoco por ahora pero bueno tampoco está mal está aquí vale ahí me tendré que hacer pequeño nos vamos por ahí hay un que me va a dar crack vale por ahora esta parte bastante sencilla simplemente el tema puzzle pero bueno los puzzles tampoco están siendo una cosa loca vale nos cargamos todo por si hubiera cosas que nos interesase un momento un momento un momento fenomeno vea otra casa esta puerta parece congelada vale voy a necesitar no que hago pues he hecho solamente saltar pero bueno no me he dejado va así que va ahora sí perfecto estamos a punto de la casi próxima vale la dejo abierta ahora y la congelamos fácil vale subimos y congelamos estamos destrozando por ahora todo esto pero ahora mismo no nos está abriendo de nada ahí puede que haya algo vale ahí antes eso antes estaba arriba vale y voy a verificar que por aquí no haya nada no siendo pequeño vale no lo hay y por aquí pues tampoco no ahí sí lo hay vamos otro 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 cofre oh sí 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 dámelo ahí ¿eso qué es? parece la conversión de la energía oh no 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 voy a terminar voy a terminar el teletransportador sí señor eso qué es pero cómo se utiliza me lo explicará ahora supuestamente ¿no? has completado un artilugio teletransportador si nada cae este artilugio lo transportará automáticamente al punto anterior a su caída el artilugio debe recargarse después de cada uso oh qué bien tío por lo menos sí por favor por lo menos así cuando caigamos de aquella manera pues automáticamente nos levantará eh quiero ser grande y quiero ser de hielo gracias nada así por lo menos ahora que parece que la cosa está que la cosa está delicada en cuanto a el tema caídas pues mira así si nos caemos automáticamente estaremos en el punto anterior vale salto no ahora sí vale eh dame dame hielo para empezar vale esto listo y vamos a tener que subir por aquí hay que azar un pequeño vale vale va a estar complicado esto si lo está complicado sí porque no me va a dejar subir vale vamos a mirar abajo primero a ver si estoy ahí eh rayándome con ese tema no si es que realmente no necesito ningún consejo porque sé pero bueno vamos a pedirlo ah vale tío que tarugos soy cojones se queda ahí el de hielo claro que sí de verdad de verdad estaba ahí un poco secado no pero bueno menos mal que en el caso de conflicto tenemos ahí un poco la ayuda esa como que no es necesario porque es bastante obvio pero bueno no nos hacemos a la idea porque en el primer NAC lo que ocurre es que en el primer NAC quiero recordar que las piezas que bueno cuando tú eras un tipo de NAC ya sea ya sea de acero o de lo que fuese pues no no sería la figura después de después de 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 tú soltarla entonces bueno tendré que acostumbrar un poco a a a ese tema a que si suelto la figura se queda la figura ahí perenguin un momento que ahí parece no parecía pero no voy a minar no vale pues nos hacemos pequeños sin más y subimos y mi pregunta es aquí ¿podríamos entrar? no vale no lo limita estaba intentando entrar en el lateral gracias chicos venga vamos a ah pues mira se va a decir vamos a terminar el capítulo pero no no vamos a terminarlo porque se acaba de terminar así que nada vamos a dejarlo aquí prácticamente estamos jugando de dos en dos así que bueno espero que os esté siendo bastante llevadero interesante y demás la aventura de Nack porque a mí la verdad que me está me está encantando así que nada lo vamos a dejar por aquí y ya sabéis darle un buen like y darle mucho amor al vídeo esas cositas compartir para que para que bueno para que ayudéis un poquito al canal y nada espero que que os esté gustando así que nada hasta la próxima chavales y y y y y y y y Gracias por ver el video.